Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Tú te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma cabello te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tantos tenemos tope Y esta vez voy a acertar y aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tantos tenemos tope Y esta vez voy a acertar y aunque sea de rebote Tú te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma cabello te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Porque hasta los tantos tenemos tope Y esta vez voy a acertar y aunque sea de rebote No vamos No te escucho Habla mucho a ver si te callas ya cuando quieras Cuando quieras baja a verme Ya verás la gente espera Con culebras y serpientes Voy a meterte en la nevera Cuando quieras baja a verme Ya verás la gente espera Con culebras y serpientes Voy a meterte en la nevera Na 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 Tú que te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Y con la misma cabello te puedes ir yendo Tú que te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Y con la misma cabello Mira Música 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 Música